Y como me duele estar despierto No poder cantar como expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es tremenda, martillo y pano Y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, allí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no restó Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve en mi casa? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma lamentará Martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí hay un susto y a lo fuerte Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro vengo Aquí estoy carpintero Al taller del maestro vengo Aunque me duela, aunque me duela Eso me ayudará Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ahí debe estar Al taller del maestro vengo Ah, oh, 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 oh Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, gracias te amo, Señor, porque tú eres bueno Que bendiga a los amigos que escuchan Que bendiga a los madres y cienes, a la gloria, Señor Y para los que no me conocen, soy el pastor de Jairo de Líguez Vengo conmigo en la iglesia, manada pequeña, cinco de diciembre, gloria, Señor En la cual estoy al frente de la obra, ven Gloria al Señor, dale las gracias allí a Dios Levanta las manos al cielo Gloria a Dios, te muestra el agradecimiento allí Gloria al Señor Dile esta palabra Yo sé que estás aquí Dile esta palabra Dile esta palabra Señor, Señor, yo sé que estás aquí 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 Mueves entre el puerto Amén, amén, amén Amén, amén 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 La presencia de Dios se siente aquí en este lugar La presencia de Dios se siente aquí en este lugar El espíritu de Dios se siente aquí en este lugar Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Ya que te toque el Señor, ya que te toque el Señor Y ya que el espíritu se toque en tu vida por otra mejor Ya que el espíritu se toque en tu vida por otra mejor Para machacar la cabeza, no necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza, no necesita el poder de Dios Machácalo, 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 machácalo Machácalo, machácalo, machácalo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo El espíritu de Dios se siente aquí en este lugar El espíritu de Dios se siente aquí en este lugar El espíritu de Dios se siente aquí en este lugar Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Y ya que el espíritu se toque el Señor Y ya que el espíritu se toque en tu vida por otra mejor Y ya que el espíritu se toque en tu vida por otra mejor Para machacar la cabeza, ya no necesita el poder de Dios Para machacar la cabeza, ya no se necesita el poder de Dios ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Machácalo, machácalo! ¡Mucho un señor que me puede! Así, 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 a mi me alabó yo ¡Alobando a Dios! ¡Alobando a Dios! ¡Alobando a Dios! ¡Alobando a Dios! Para mantener la cabeza de algo, también es un tipo al poder delegar ¡Pachácalo! 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 ¡Lanzar los chicos! ¡Lanzar los chicos! ¡Lanzar el grito! ¡Lanzar los chicos! ¡Lanzar los chicos! Y así, 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 y alabándose a Dios sea agradecido con Dios comience a agradecerle a Dios las cosas que Dios ha hecho por usted gloria al Señor comience a agradecerle a Dios todas las cosas que Dios le ha dado alabándose a Dios alabándose a Dios con libertad hermano gloria al Señor gloria al Señor vive Cristo alabándose a Dios siga adorando a Dios con libertad hermano si resumiste Espíritu Santo Señor comienza a tratar con la vida Dios de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret siga tratando Dios de la gloria Espíritu Santo comienza a consolar Dios bendito Señor comienza a sanar las heridas Dios de la gloria que hay en los corazones Espíritu Santo yo te pido Dios de la gloria que seas tú Dios bendito Señor tratando Dios bendito Señor en esta noche yo voy a agradecerlo contigo Dios de la gloria por las cosas que ha dado a mi vida Espíritu Santo por todas las cosas que aún tengo Dios bendito en el nombre de Jesús Espíritu Santo te doy gracias de la gloria por mi familia Dios te doy gracias porque aún mantienes me mantienes con vida Dios bendito porque aún puedo respirar Dios de la gloria gracias Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret oh Dios bendito Señor te alabo te glorifico Espíritu Santo Señor hable con Dios hermano comience abra su boca y adora a Dios alabándose a Dios comienza a decirle al Señor palabras lindas digale a Dios Señor te amo Dios digale Señor te amo Dios bendito porque eres bueno Dios de la gloria porque aún en tu infinita misericordia Espíritu Santo Señor tú me hablas Dios bendito Señor gracias Dios de la gloria porque aún Dios bendito no he pasado por pruebas Dios bendito Señor que puedan hacer decaer Dios de la gloria Señor mi vida Espíritu Santo Señor yo te pido que seas tú mi nombre Espíritu Santo administra palabras mi vida Dios de la gloria comienza a administrar palabras mi vida Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que seas tú obrando Dios de la gloria Espíritu de Dios Señor te pido que seas tú glorificándote Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret siga adorando a Dios alabamos a Dios yo te pido que tu obre Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo te abro Espíritu Santo te pido que seas tú bienable Dios de la gloria Señor grande Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo Señor yo te pido llorar a Dios Señor que seas tú grande Dios bendito en el nombre de Jesús de Nazaret Siga grande a Dios, alabado sea Dios, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Te pido que seas tú grande, levanta tus manos, Gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú sigas tratando con la vida, Dios de la gloria, Señor. Te pido que tú obres, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que tú te glorifiques, Espíritu Santo, Señor, que comiences a tratar, Dios de la gloria. Revela palabras de ciencia y de esa gloria vivida, Dios de la gloria. Que no sea yo, Dios bendito, Señor, que seas tú hablando, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Dios bendito, Señor, obre en gran manera, Dios de la gloria. Yo te pido, Dios bendito, Señor, que seas tú grande, mi hermano, Dios de la gloria. Yo te pido que tú te glorifiques en él, Dios de la gloria, Señor. Yo te pido que tú obres, Dios bendito, Señor, porque ahumado Espíritu Santo, Señor, yo te... Oh, gloria a Dios, Señor, te abajo, Dios bendito, te glorifico, Dios de la gloria. Ejérceme lo que Dios ha puesto en tu mano, Dios bendito, Señor, te abajo, Dios. Ejérceme lo que Dios ha puesto en tu mano, porque lo que Dios ha puesto en tu mano es un compromiso, alabado sea Dios. Y es necesario que enseñe la palabra, gloria al Señor. Es necesario meterse con Dios, gloria al Señor. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Y alabado, Dios bendito, Señor, yo te pido que tú administres fuerzas en mi mano, Dios de la gloria, Señor, guía su corazón, Dios de la gloria. Señor, yo te pido que tú obres en gran manera, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Ayúdale, Dios de la gloria, fortalece su vida, Dios de la gloria. Porque es necesario, gloria al Señor, pasar por pruebas, Dios de la gloria, por el proceso, para enseñanza, alabado sea Dios, Señor. Señor, fortalece su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, llénale de tu presencia en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo y fuego, ahora en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Dios de la gloria, fuerza, fuego, fuerza, fuego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Que alabamos, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que tú sigas llenando, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Que tú sigas llenando la vida, Dios de la gloria, Señor, miembro de Dios de la gloria de esta congregación, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando, Dios bendito, Señor. Porque a través de ellos, Espíritu Santo, Señor, tú vas a hacer grandes cosas. Yo creo que eso es así, gloria al Señor. Señor, yo te pido, Dios bendito, Señor, que ellos cada día tengan una búsqueda, Dios bendito. Yo te pido que seas tú llenando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Que la soledad se vaya de este hogar en el nombre de Jesús. Y hay alegría, Espíritu Santo, Señor. Aunque pasemos por pruebas, Dios bendito, no nos sentamos solos. Dios está contigo, mujer, crees que Dios está contigo. No te sientas sola, no te sientas abandonada. Espíritu Santo, Señor, consuelo las vidas, Dios de la gloria. Señor, sana las heridas. En el nombre de Jesús de Nazaret, que aunque hay heridas en tu corazón, crees que Dios está contigo, mujer. Crees que Dios te va a ayudar a avanzar, alabamosse a Dios. Pero todo es con fe, gloria al Señor. Levanta tu mano, gloria al Señor, en esta noche. Levanta tu mano, gloria a Dios. Dios va a ministrar fuerza a tu vida. Dios en esta noche va a ministrar fuerza a tu vida. Porque es necesario que pases por un proceso. Porque Dios te quiere enseñar algo. Y Dios te va a enseñar la paciencia. Pero este proceso va a ser para enseñar a muchos. Alabamosse a Dios. No te sientas sola en este proceso. Recibe este proceso de parte de Dios. Alabamosse a Dios. Y en esta noche Dios administra fuerza a tu vida. En el nombre de Jesús recibe esa fuerza que Dios administra a tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuerza nueva ahora. Fuerza nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, Señor. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres grande, Espíritu de Dios, Señor. Tú eres poderoso. Desde la gloria donde está la iglesia, Señor. Quien tu aspecto es desde la gloria, Señor. Por cabeza en este lugar. Alabamosse a Dios. Dios, yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que seas tú, Dios de la gloria, Señor. Ayudándole, Dios de la gloria. Dándole sabiduría y entendimiento cada día, Dios de la gloria. Palabora de sabiduría, Dios bendito, Señor, en la boca de mi hermano, Señor. Para que él pueda enseñar a la joven, a Dios bendito, Señor, pasto verde cada día, Dios. Para que pueda enseñarles, bendito Dios de la gloria, Señor. Lo que tú digas, Dios de la gloria, Señor. Yo te pido que seas tú, obrando, Dios bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que seas tú, obrando, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tú sigas abrando, Dios de la gloria, Señor, en la vida. Dios de la gloria, que se sienten solas. Cuando hay muchas heridas en tu corazón, mujer, yo estoy contigo, te dice Dios. Esas heridas que hay en tu corazón, yo las amo. Alabado sea Dios. Espíritu Santo, Señor, dale fuerza, Dios de la gloria, para que él pueda avanzar en este camino. Aunque comprueba, Señor, y dificultades, para que él pueda avanzar. Alabado sea Dios. Te pido, Dios de la gloria, Señor, en el propio hermano, Dios bendito, Señor. Ayúdale cada día, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Dios te pido que seas tú, administrando fuerzas sumidas en el nombre de Jesús. Llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia, Espíritu Santo. Llénale cada día, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Fortalece tu vida, fortalece su vida, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, por el poder de tu palabra, llénalo de tu presencia. Úsale, Dios bendito, conforme al Espíritu Santo, Señor, al propósito por lo cual lo has llamado, Dios. En el nombre de Jesús, de la gloria, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, yo te pido por mi mano, Dios bendito. Espíritu Santo, que yo te pido por ella, Dios de la gloria, Señor. Porque tú das palabras, Dios de la gloria, Señor, a ella. Y das palabras a través de ella, Espíritu Santo. Pero que ella, Espíritu Santo, tenga sabiduría. Yo te doy esa sabiduría, entendimiento cada día, Dios. Espíritu Santo, Señor. Para ella, yo te doy esa palabra, Dios bendito, Señor, en el nombre de Jesús. Dale esa sabiduría, Espíritu Santo, ayúdale cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Señor, te pido por este hombre, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por él, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. La gloria, en el nombre de Jesús. La vida hay miedo de la alabanza Oh, no, no, a la distancia no Acerca en planta donde se la va a Dios Oh, no, no, a la distancia no Acerca en planta donde se la va a Dios ¡Ajá! ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! La vida hay miedo de la alabanza La conociera, señora la volví La vida hay miedo de la alabanza Oh, no, no, a la distancia no Acerca en planta donde se la va a Dios Oh, no, no, a la distancia no Acerca en planta donde se la va a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así ¡Acerca en planta donde se la va a Dios! ¡Ad guys! ¡Adiós! 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 ¡A la vez esta hora Dile, Señor, gracias, Señor Porque eres grande, Señor Solo tu, Señor, eres el equipo de alabanza y adoración, Padre querido La desgracia, Señor, por permitirme nuevamente entrar, Señor, entrar a la casa, Señor, a tu casa, Padre querido. Señor, dame mucha fuerza para seguir adelante, Señor. Gloria a Dios. Usa el congreso en tu Padre para llegar a los hijos de tu hermano, Señor, que están allí, Señor, delante de tu presencia. Gloria a Dios. Saliendo del retorio, marcha una procesión, la ropa hacia el calvario, sufriendo va un varón, la ropa sobre su espalda, que a veces se le cae. No puede caminar, no puede dar un paso, y cae sobre el camino, recibe latirazos sobre su cuerpo herido. Levantate maldito, no puede ser maldito, Señor, aquel que su dolor reclama, solo grito, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, lo vive su afuero. Señor, 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 Señor no pides a su error, Señor de compasión. Pide el cuarto aplauso al Rey de Reyes. Señor, Cristo es tuyo, Cristo es tuyo, Cristo es tuyo, Cristo es tuyo, Cristo es tuyo. El negro y el lato, el rico y el pobre, el rico del hombre, Cristo es de todo. El negro y el lato, el rico y el pobre, el rico del hombre, Cristo es de todo. Y a su nombre, gloria, 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 gloria. El Cristo que se alaba aquí, el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. Y el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo tengo, aunque no lo tengo, pero lo sentimos. Y alabar el Señor, y alabar el Señor, y alabar el Señor, con tu corazón. Y alabar el Señor, y alabar el Señor, y alabar el Señor, con tu corazón. Y alabar el Señor, y alabar el Señor, y alabar el Señor, con tu corazón. ¡Gloria! 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 ¡ Yo no sé lo que tú has vivido, pero yo vine a Dios Yo no sé lo que tú has reído, pero yo vine a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya de ese nombre vive o vive reina o reina bueno hermanos este tema que todos ustedes conocen hemos llorado en la noche del chino este tema y me gusta mucho porque estamos reflejando lo que el Señor está haciendo en este lugar lo que el Señor es un ritmo de adoración amén en nuestra calle aquí esta fuente y su gloria No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, mis manos levantaré. No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, sanando la herida, levantando al caído, su gloria está aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, sanando la herida, levantando al caído, su gloria está aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, no me tocaré, algo está cayendo aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, no me tocaré, algo está cayendo aquí. No me tocaré, algo está cayendo aquí, esta fuerte sobre mí, ¡Gracias! 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 ¿ microsc ebisμο? Nos he repetido Está cayendo Está cayendo ERia ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos, comenzó a sentir una opción que me hace cantar. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos, comenzó a sentir una opción que me hace cantar. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comenzó a sentir una opción que me hace cantar. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Aunque no me puedo levantar, levanto mis manos. Todo esto es imposible, todo esto es posible, todo esto es imposible. Adiós, adiós, adiós mis manos comienzo a levantar mis manos comienzo a soltar lo argentino y vamos aquí para andar vamos aquí para andar mis manos comienzo a levantar mis manos comienzo a soltar lo argentino y vamos aquí para andar adorale y comienza a cantar adorale y comienza a cantar adorale y comienza a declarar que Dios no hará adorale y comienza a cantar y comienza a cantar adorale 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 y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Adorale y comienza a cantar, adorale y comienza a cantar. Espíritu Santo Señor, llénala Señor llénala mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret que ella pueda tener paz y tranquilidad Señor que ella reconozca a Dios de la gloria Señor que hay un Dios grande y poderoso Señor que hizo los cielos y la tierra Señor hace Dios que nosotros estamos orando Señor que es el mismo de ayer y hoy y siempre por los siglos de los siglos Señor gracias Jesús de Nazaret Señor Amén y Amén Gloria a Dios ¿Quién vive? ¡Cristo! Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias Yo tengo un abogado y me despiende el hombre que está ocupado siempre me atiende él nunca pierde caso todo lo que anda si a alguno le interesa tal vez su nombre Jesús se llama si a alguno le interesa tal vez su nombre Jesús se llama nosotros no lo amamos a Dios de quien está muerto que fabrica los hombres de Jesús y de cartón nosotros ya hablamos a Dios del universo que mora en la santuna y aquí en mi corazón que mora en la santuna y aquí en mi corazón nosotros no hablamos a Dios de quien está muerto que fabrica los hombres que Jesús y de cartón nosotros ya hablamos a Dios del universo que mora en la santuna y aquí en mi corazón que mora en la santuna y aquí en mi corazón Gloria a Dios que envíe que envíe que envíe a su nombre Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Dónde están los evangélicos de la iglesia Esmirna? ¿Dónde estarán? porque vamos a ver que tienen esos evangélicos que tienen esa gente que no renunciaron prefirieron que se los comieran los leones prefirieron que los mataran prefirieron que les quitaran la cabeza pero no renunciaron algo bueno hay allí por supuesto que usted y yo sabemos que en Cristo hay algo bueno por supuesto que cuando Cristo llega a nuestras vidas hay cambio la familia cambia el rumbo cambia por supuesto que cuando estamos en Cristo y estamos pasando por momentos difíciles el Dios Todopoderoso hace maravilla Él es el que sana Él es el que liberta Él es el que transforma Dios hace maravilla tenemos un Dios que hace maravilla y la gente buscaba bueno vamos a ver yo quiero de eso yo quiero de eso yo quiero saber yo quiero experimentar mire estar en Cristo Jesús es cuestión de experimentar Satanás inventó por allí porque el ser humano se deja llevar mucho por lo que ve y por eso Satanás inventó la Virgen de las Tres Petacas inventó José Gregorio inventó cuanto el enemigo le provocó de ídolos porque al ser humano le gusta ver para creer en Cristo Jesús los que hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros no esperamos ver para creer nosotros creemos para poder ver se trata de creer para poder ver hermano es decir Dios está vivo sentimos su presencia ¿sabe lo que lo que enamora de Jesús? estos 41 años que yo tengo en Cristo me enamora de Jesús el saber que Él está vivo yo cada día que me levanto lo primero que comienzo es a a estrenar misericordia aleluya porque son nueva cada día la misericordia de Dios y cada día que yo me levanto al respirar yo digo nada estoy vivo que bueno es Dios a Dios hay que sentir para poder enamorarse del Señor hay que sentirlo hay que sentir el cambio hay que sentir hay que ver la misericordia de Dios en sanidad yo puedo pasar hermano en 32 años pastoreando puedo pasar noches enteras hablando y dándole testimonio a usted de lo que Cristo ha hecho no solamente en mi vida sino en la vida de aquel que se acerca a Cristo el que está en Cristo dice es nueva criatura las cosas viejas pasaron la única vieja que no pasa aquí o el único viejo que no pasa aquí es su esposa o su esposo esa se tiene que calárselo si está viejo o se la tiene que calar si está vieja esa es la única vieja que no hay que cambiar aleluya porque esa mientras más vieja es mejor mientras más viejo es mejor pero cuando usted experimenta a Cristo esto hay que conocerlo hermano se trata de conocerlo se trata de conocer mire el psicólogo que supuestamente es el que puede conocer al ser humano el sociólogo que puede puede conocer ayudar al ser humano nunca jamás el psicólogo o el sociólogo o el hechicero o quien haya sido puede llegar hasta donde llega Jesucristo el ser humano está limitado Jesús si puede llegar con su amor a lo más profundo de nuestro corazón si usted analiza este pasaje allí usted usted puede leer allí dice yo conozco tus obras yo sé que has pasado por tribulación tu pobreza porque aunque vives como pobre tú no eres pobre tú eres rico nosotros aunque creemos que somos pobres hay que tener mucho cuidado porque hay quienes se van de la iglesia o se ponen bravos con el Señor porque el pastor no los visita pero entonces invita al Espíritu Santo que te visite el Espíritu Santo que te abrace el Espíritu Santo o a veces decimos no tengo nada yo no tengo nada como que no tienes nada que significa Jesucristo para ti mucho que significa Jesucristo significa todo Él lo es todo pero nosotros a veces hermanos hay cosas que nosotros hacemos y el hombre indaga busca el ser humano busca aquí busca por aquí busca por aquí buscando algo que pueda satisfacer su vida buscando algo que pueda llenar su vida señores algunos buscan el escapismo el escapismo es como no soy feliz por aquí entonces busco la droga busco el alcohol busco el vicio busco el hombre busca las mujeres las mujeres buscan los hombres y así pero es que nada de eso va a llenar el corazón del hombre lamentablemente estamos buscando ser lleno o satisfacción en el lugar equivocado porque no es en el vicio no es en el alcohol no es en las parrandas no es en las mujeres no es en el dinero es en Cristo gracias Jesús aunque sabemos que tú nos mandas que nos levantemos que nos ciñemos nuestros romos mi Dios de la gloria que nos temamos delante de ellos mi Dios de la gloria porque si lo hacemos mi Dios de la gloria tú no vas a quebrantar delante de ellos por eso pedimos mi Dios de la gloria que tú nos ayudes para seguir adelante bendito es Jesús de Nazaret porque tu palabra nos enseña que en ti son más que vencedores Dios de la gloria gracias Jesús de Nazaret te alabamos mi Dios de la gloria gracias Jesús sigan adorando queridos amigos queridos hermanos queridos oyentes queridos pastores evangelistas Dios de la gloria Señor sabemos Padre mío Señor que tú adores mi Dios de la gloria cada uno allí Señor mis hermanos Padre mío Señor panificación de la iglesia Dios de la gloria Señor por eso pido Padre Señor por cada uno de ellos Señor que tú les hables Señor que tú Padre Señor derrame bendiciones sobre ellos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor gloria a tu nombre Jesús te alabamos mi Dios de la gloria Señor bendito es Jesús de Nazaret te alabamos Dios de la gloria Señor gloria al Señor te alabamos bendito de la gloria perdido Señor en el alcohol en las drogas Señor Dios mío desatamos esa alma para ti mi Dios amado enviájale protectores su vida Señor porque tú has venido a buscar lo que está perdido Señor tú has buscado Señor aquellos que en verdad la mente Señor necesitan de médicos Señor tú has buscado Señor aquellos que en verdad la mente Señor necesitan medicina Señor Padre mira los pastores Señor delante de tu presencia están Señor mira el hermano piña Señor la cual Señor le toca salir también llevar tu mensaje Señor aquellos que lo necesitan Señor bendícele Señor guardale Señor úsale Señor cada día más Señor gracias te damos Señor por aquellos ministros Señor que tú has levantado en esta hora Señor bendice el pastor de este lugar bendito Dios que tú le sigas dando sabiduría de lo alto Señor para que él pueda enseñar corregir Señor en amonestación y disciplina Señor de tu palabra Señor que ellos puedan alabarte glorificarte Señor que ellos puedan testificar Señor que tú eres un Cristo maravilloso Señor que tú eres un Cristo que todos los puede Señor que tú para ti no hay nada imposible Dios amado Señor gracias te damos bendito Dios Señor toda la honra y toda la gloria es tuya Señor gracias te damos Señor por los músicos también Señor que tú le has dado ese talento Señor de alabarte glorificarte Señor aquellos que tocan Señor tu instrumento en la obra tú les puedas bendecir Señor que tú les puedas ayudar cada día más Señor también para que ellos sigan adorando Señor tu nombre que sigan alabando y glorificando tu nombre Señor aquellos que Señor que se levantan a orar Señor el Dios mío Señor en los matutinos Señor ayúdenos Señor para que ellos sigan Señor alabando y glorificando tu nombre Señor a esa hora Señor oh gracias te damos Señor por los niños también Señor aquellos niños Señor tu palabra dice Señor deja venir a los niños a mí y no se los impiráis porque de tal el reino de los cielos gracias Señor por las almas Señor de este lugar Señor la declaramos para ti mi bendito Dios gracias Señor por los evangelistas Señor que llevan el mensaje Señor aquellos que están cautivos Señor en las prisiones Señor en el alcohol en las drogas Señor en la prostitución Señor oh gracias te damos por aquellos Señor que están allí Señor despreciados por la sociedad por la raza humana bendito Dios tu palabra dice Señor en el libro de 1 Corintios 1.27 Señor oh Dios mío que tú has llamado de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios bendito Dios gracias te damos oh gracias te damos bendito Dios Señor toda la honra y toda la gloria es tuya Señor declaramos Señor poder y señorío en este lugar Señor oh Señor gracias te damos Señor tú te haces sentir en medio nuestro Espíritu Santo Señor oh gracias te damos bendito Dios Señor porque tú estás aquí en este lugar Dios oh gracias te damos Padre amado Señor recibe la honra la gloria es tuya bendito Dios aquellos que están en los hospitales bendito Dios Señor que no tienen una medicina para comprar Señor no tienen plata Señor para comprar una jerica Señor una medicina oh Padre Señor le envía Señor allí bendiciones sobre su vida aquellos que están desahuciados por los médicos bendito Dios Padre está ahí y salirá para su vida Dios aquellos que están desahuciados Señor por el SIDA por el CAN Señor hay salirá sobre su vida Dios para ti no hay nada imposible Dios lo que hay imposible para el hombre para ti es posible Dios bendice mi familia mi hogar mi ministerio por todo el bendice Dios que tú me fases a mi duría de los altos Señor para yo corregir para yo instruir aquellos Señor que han se levantado como nuevo creyente aquellos que se han levantado Señor en las iglesias Señor para alabar y glorificar tu nombre Señor ahí está en ellos bendito Dios la iglesia ahí está malada pequeña bendito Dios la organización los pastores por el presidente de la organización Señor al vicepresidente también bendito Dios cada pastor le puedes bendecir le Señor tú puedes bendecir la crey Señor gracias te damos Señor porque tú vas a hacer grandes cosas Señor tú vas a añadir Señor lo que vas a hacer salvo Señor gracias te damos Señor porque tú eres grande y poderoso y para ti no hay nada imposible que tú estás dando para amado para amado para amado para que se tú quede orando para amado para amado aquellos niños para amado que se encuentra en un orfanatorio para amado para que se tú que restaure para amado dale una familia un hogar para amado susténtalo para amado si sorprendido dale salud para amado si sorprendido y una manera especial para amado yo reclame todos los niños para amado pastores evangelistas misioneros para amado para tu gloria y tu honra para amado en el nombre de Jesús de Nazaret si sorprendido gloria a Dios santo santo es tu nombre para amado te pido por todos los pastores para amado a nivel mundial para amado para que seas tú para amado que se te mando fuerza para amado para que seas tú para amado que lo sigas guiando para amado si sorprendido es un evangelista es un misionero para amado sigue orando para amado por cada iglesia para amado por cada pastor para amado sigue orando de una manera especial para amado en el nombre de Jesús de Nazaret para amado también te pido para amado por todos los cristales para amado por todos los jueces para amado si sorprendido para que tome tu ley para amado para que tome tu ley como tú lo mandas para amado en rectitud para amado si sorprendido bendicen para amado y una manera especial a sus esposos y sus esposas para amado si sorprendido a sus hijos para amado gloria a Dios santo santo es tu nombre para amado alabado si a tu nombre para amado acá nos reprendemos todo espíritu y alcoholismo para amado si sorprendido para amado espíritu santo para amado no va a encontrar en aquellos alcohólicos para amado en aquellas alcohólicas para amado si sorprendido faltamos toda fuerza contraria que el espíritu alcohólico para amado y lo echamos fuera para amado por el poder de tu palabra ahora si sorprendido en el nombre de Jesús de Nazaret para amado gloria a Dios santo eres para amado si sorprendido también te pedimos para amado en aquellos aquellos estados para amado si sorprendido donde en agua para amado han quedado muchas muchas familias para amado sin casa sin hogares para amado si sorprendido restaura para amado de una manera especial para amado si sorprendido acuérdate del pacto que tú hiciste para amado si sorprendido para amado porque tú hiciste para amado si sorprendido que tú para amado no destruía la tierra con el agua para amado si sorprendido cobre de una manera especial en su hogar en esa familia para amado muchos niños para amado muchas esposas que quedaron solteras para amado cobre de ese corazón para amado si sorprendido para amado cuando sientas desmarchar y que ya no hay fuerzas para continuar has pensado abandonar ese sueño ese anhelo que en tu alma está la mente dice no nada puedes hacer pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti más yo sé que la cruzarás si lo puedes creer 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 Ahora es tiempo de avanzar